...el político y que ellos han sido respetuosos y han logrado entender situaciones que de pronto, las cuales el club no está... Se lo preguntaba porque por ahí se especuló que no estaba cómodo en Calama... Pero yo nunca hablé con usted, pues ustedes saben que casi yo no hablo con usted, entonces es difícil que yo... que yo haya dicho que estoy incómodo si casi son muy pocas las ocasiones que hemos hablado. Entonces el hecho de que se especule e irresponsablemente se emita el comentario, por supuesto, no me parece que sea lo correcto. Yo de verdad que estoy muy agradecido de la gente del club primero, por la confianza positiva en mí y por cómo me han tratado. Y después de la gente, yo de la gente me he desayunado con su buena vibra, con sus buenos deseos. Así es que de verdad que no tendría por qué no estar contento. Mi hijo está en un gran colegio, estoy muy cerca del club, del estadio, me han tratado bien.